Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar que para que salga un enlucido en jarre así bonito, liso, parejito, o sea la pared de bloques debe estar así húmeda, así frita, ahí les queda un enlucido así bonito. Porque si ustedes no le mojan la pared y lo lanzan en el perro así en lo seco, se les va a endurar y les va a ser más difícil trabajar. Bueno mis queridos seguidores, no les canso más, así que vamos a ver el video, ok. Bueno ya estamos en el lugar del trabajo, recuerden que la mezcla debe estar homogénea, bien batida y la composición de dos por uno, dos de arena y uno de cemento. También debemos utilizar lo que es guantes para proteger nuestras manos y en este caso voy a utilizar lo que es la llana de fierro. Porque es más fácil a las personas que están aprendiendo a utilizar la llana de fierro. Debemos primeramente pasar una capa fina por todo el bloque. Como les decía en los otros videos, que los que están aprendiendo tienen que utilizar la llana de fierro. Y previamente en el piso le he puesto una tabla para que la mezcla que cae al piso le podamos recoger. Muy facilito de hacer mis queridos seguidores. Este video es para ustedes que están aprendiendo. Y es muy fácil, recuerden que lo que debe estar húmedo y la mezcla debe ser ni muy aguada ni muy seca para poder distribuir en todo el área y no se nos vaya a chorear. Si ven mis queridos seguidores, facilito de hacer. Así ustedes mismos hacen su casita, su cuarto. Y no tienen que estar contratando a nadie porque este trabajo cuesta 4 dólares al metro cuadrado. Y así pueden ustedes practicar en una pared pequeña. Comprense por favor un bailejo, un tacho de plástico, una pala, una paleta de goma, una llana de fierro, una regla de aluminio de 2 metros 50 de largo. Y con eso pueden ustedes ya practicar en una pared. Si es mis queridos jóvenes que están aprendiendo, vean este tutorial y practiquen. Y cuando ustedes ya hagan su casita ya se les hace tan fácil. O de pronto pueden ir a trabajar de oficiales al comienzo. Y ya con el tiempo, con la práctica, pueden ir a día de maestros. Y pueden ganar unos 50 dólares diario. Imagínense, eso ya es bueno. Dependiendo del país. Porque hay países que pagan más, hay países que pagan menos. Pero lo importante es saber algo en la vida para podernos desenvolver en cualquier ámbito que estésemos. Entonces, mis queridos seguidores, una vez que ya hemos regado, ¿no es cierto?, todo el área, ahora vamos a pasar un poquito la regla. Así. Y el exceso le ponemos en el tacho de plástico. Este es un inúcido económico, así para que ustedes aprendan. Como la pared ya está a plomo, a nivel, entonces debemos utilizar la regla. Un peinado uniforme. Y es un inúcido económico, porque con dos capitas que le pasemos, ya queda listo para rebobinar. O para darle la vuelta a la paleta. La paleta, recuerden que no debe ser de madera, tiene que ser de caucho. O de goma. Ahí es más fácil. Ahora seguimos con la segunda capa. ¿Sí ven? Donde falta, mis queridos seguidores. Si ahí se da cuenta, donde falta queda como un hueco. ¿Sí ven? Fácilito. Cualquiera lo puede hacer ahí. Como la composición es de dos por uno, queda muy bien, mis queridos seguidores. Porque muchos dirán, pero no, porque eso está muy delgadito, que va a quedar mal. No, mis queridos seguidores. Lo que pasa es que los huecos del bloque tienen, tienden ahí a porosidad. Entonces, ustedes saben que ahí el mortero se aloja. En los huequitos y queda súper bien. ¿Sí? ¿Sí ven, mis queridos seguidores? Facilita. Ya. Ya está. Así le hacen rápido y sencillo. Y no se vaya a complicar. Porque recuerden que si la pared está seca, ahí claro, eso ya estuviera durísimo. Y ahí es más difícil. Ahora, miren, aquí tengo ya la paleta de goma. Es una paleta de cauchos. Livianita, súper liviana. Con esa se trabaja. Debemos botar agua un poquito para que se empareje. Miren, un poquito de agua. Y ahora sí vamos a darle a la rebobinada. O a la paleteada, le llamamos aquí en Ecuador. ¿Sí ven? Una piedra que estés estorbando, tenemos que sacar. Muy fácil. Y donde falta, le vamos a poner untando. Ahí, con la cuchara. Ese tipo de trabajo ustedes no se van a cansar. Porque ustedes van controlando el ritmo que ustedes quieran llevarlo. ¿Sí ven? Ya está. Vamos un poquito. Y pasamos la paleta. Ok. Así de fácil. Ya, es que lo que pasa es que este enlucido delgadito después va a dos capas de yeso o puede ser empaste. Imagínense, dos capas. Y ahí más la pintura. Y ya queda bien. No hay para qué hacer nada más, mis queridos ciudadanos. Porque si a ustedes le hacen muy grueso, tiende a partirse. ¿Por qué? Porque la pared no respira. La pared tiene que respirar y la capa, si la hace muy grueso, empieza a partirse. En cambio, la capa fina respira facilito. No se va a partir. Yo he trabajado de algunas maneras ahí. Cuando es con un arquitecto, un ingeniero que es con fiscalización, debemos poner a plomo, niveles, cuadras, todo perfecto. Y no debe quedar una línea con falla. Nada de nada. Pero si es así un trabajo económico, así, como algo provisional o algo económico que la persona no tenga mucho cemento para hacer el trabajo, entonces, ahí se utiliza un trabajito así, sencillito, bonito, igual, queda bonito, miren. Aquí ya está. Ya voy casi terminando. Aquí donde está faltando unas patecitas, igual, agarramos el piso y le ponemos. Si ven que está demasiado fácil de hacer. Muy, pero muy fácil. Así es, mis queridos jóvenes, dedíquense a hacer algo en la vida, porque, como les decía, la juventud pasa rápido. Y ustedes deben aprender de todo. Para que, para que cuando pongamos, a veces no hay la construcción, ustedes pueden hacer pintura. Y si no hay pintura, ustedes pueden poner cerámica. Si no hay cerámica, ustedes pueden hacer techado. Y si no hay techado, ustedes pueden hacer cualquier otro trabajo. Pero es bueno saber de todo. Por eso en mi canal, les invito a ver los videos. Cada semana voy a subir un video. Cuando ya no tenga videos de construcción, ahí voy a hacer otro tipo de contenido. Como por ejemplo, manualidades, actividades muy diferentes. Pero, igual, sirven para la vida diaria. Mis queridos seguidores, aquí estoy pasando la llana de fierro. Para que, para que nos quede, lisito. Quede bien, pero bien bonito, mis queridos seguidores. Espero que les haya gustado este video, ya que es un video sencillito, para que ustedes pongan en práctica. Lo aprendan, y no olviden, cualquier cosita, dejar un comentario, ahí en la cajita de... Y yo les estaré respondiendo a mis queridos amigos. Cuídense. Chau, chau.